¡Suscríbete al canal! 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 con todo el power para dar lo mejor de nosotros y hacer todo lo que hicimos en ensayo muchísimo muchísimo mejor así que aprendo cine a romper no le quiero faltar al respeto que le devolverán el carro a la segunda base al amante del presidente y diputado por la provincia puerto plata del pvd luego de andar sin barbete bienvenidos a tempranito con usted hoy como toda la semana con el caso el querido y su segunda base yo voy a decir algo igual publicar a mí me invito por las redes sociales hay a ver a que se me fue el internet vamos a ver qué es lo que dice mi esposa esta pobre mujer salva de dios porque eso que él dice de que yo me acepto a mujeres que yo lo apoyo esto es mentira qué es lo que yo llamamos por andar por andar de jabrador qué es lo que yo llamamos por andar de jabrador ¡Gracias!